El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Seguimos en esta primera edición de Radio Análisis, miércoles 3 de enero de este 2024 y saludamos a continuación al economista Andrés Solimano, además aprovechando porque es la primera conversación iniciando este nuevo año. Andrés, bienvenido. Hola Diana, un gusto saludarte, espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias, igualmente. Andrés, bueno, vamos a tratar de considerar varios temas en la jornada de hoy, así que voy a ir de inmediato. Primero, este primero de enero entra en vigencia la conocida ley de Royalty Minero, el titular de Hacienda, el ministro Mario Marcel, recordaba en estas últimas horas que permitiría la participación del Estado de las rentas de la gran minería del cobre, se espera recaudar una parte importante de la meta de recaudación alrededor de un 0,25% del producto. ¿Qué podemos comentar respecto de esta ley? Bueno, hace bastante tiempo que se venía hablando del Royalty Minero, se aprobó el año anterior para entrar en vigencia ahora, el primero de enero de 2024. Un poco la idea era, o es, repartir en forma más equitativa las altas rentas que tiene este recurso natural de minería no metálica, que es el litio y otros minerales. De todas maneras, bueno, la cifra 0,25% del PIB representa casi 700, podría ser 800 millones de dólares anuales. La pregunta que se hizo cuando se aprobó la ley del Royalty Minero, creo que fue controversial porque hubo observadores que hicieron ver que las condiciones eran demasiado favorables para las compañías y poco para el Estado chileno. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a llegar, va a traer recursos adicionales al fisco, no sé si es lo que potencialmente podría haber obtenido el Estado o el gobierno chileno con una negociación un poco más fuerte, pero ya está y ahora entra en vigencia y van a ser unos recursos fiscales adicionales que le caen bien al fisco. Hablan esta figura como de fondos también buscando, entiendo, alguna distribución territorial o descentralizada. Sí, sí, eso es un aspecto positivo encuentro de que haya una distribución a regiones establecidas en la ley, porque, ¿no es cierto?, tenemos un país muy centralista, lo cual también se refleja en el destino de los recursos fiscales, la gran minería de cobre, por ejemplo, en el litio, está en Antofagasta, pero los recursos inmediatamente pasan a Santiago, a la Tesorería, al Ministerio de Hacienda, y ahí se decide su uso, que esté marcado el destino, premarcado, por así decirlo, a regiones, yo creo que es un aspecto positivo de este acuerdo logrado. Claro, pues está en marcha, así que va a haber que esperar algunos plazos para poder efectivamente quizás ver ya en proceso cómo se implementa esta nueva legislación. Andrés, además, en la jornada de ayer se da a conocer, por parte del Banco Central, este indicador mensual de actividad económica, IMASEC, correspondiente a noviembre del año pasado, noviembre de 2023, y se habla de este crecimiento de 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. ¿Cómo ves este cierre 2023 y las expectativas para esta primera parte del 2024? Bueno, se nota una cierta recuperación hacia el segundo, o más bien el último trimestre del año, el nivel de actividad económica, medido interanual, noviembre, que es la última medición que tenemos disponible, 1,3%, pero si se compara con octubre, digamos, el mes anterior, uno podría comparar un año, 12 meses antes, el mismo mes, cuánto fue la variación del índice, o puede comparar con el mes anterior. Y esa variación respecto al mes anterior es bastante más baja, 0,5%, si estoy correcto. Entonces, hay que matizar este resultado, todavía la cifra entera del crecimiento del PIB del año pasado ya. El 2023 no está publicada, se publica durante el verano, febrero o a principios de marzo, porque hacen los cálculos del Banco Central que lleva las cuentas nacionales. Entonces, el Banco Central hace el cálculo del año y después representa el número, el guarismo estadístico, y se piensa que este año puede cerrar casi con un crecimiento de cero, puede ser un poquitito positivo, un poquitito negativo, promedio. Es decir, como un estancamiento económico hubiera habido el 2023. No conocemos el dato, puede que de repente sea un poco superior. Y la proyección que se está haciendo va desde observadores que dicen que entre 1 y 2%, pero la ley de presupuesto, que es la proyección que aprobó el Parlamento y que presentó el Ministerio de Hacienda para el 2024, se plantea un número de una proyección de 2,5% para el Producto Interno Bruto. Igual, la economía chilena, si descartamos la caída fuerte del 2020 por el COVID, después la recuperación muy fuerte del 2021 como un rebote, tomamos ya el 2022, 2023, ese crecimiento está un poco arriba de un 1%. Y la última década, o sea, dejando estos años anormales que mencioné fuera, también muestran una desaceleración que parece relativamente estructural de la economía chilena. Las proyecciones para los años próximos tampoco son muy espectaculares. Estamos viviendo un periodo de crecimiento económico lento que tiene contrapartida un crecimiento en empleo que tampoco es muy vigoroso, problemas con la inversión, con la productividad. Ahí hay un área compleja, digamos, que se está tratando de revertir, pero no es tan fácil hacerlo. Sí, Andrés, desde el gobierno se habla de superar el fantasma de la recesión. ¿Cómo miras también esa señal o ese enfoque? Sí, a ver, es que en el mundo, en el 2023, si uno ve, hubo varias proyecciones que iba a ser un año que podía ser recesivo y no sucedió, lo cual fue una buena noticia. La economía norteamericana fue más fuerte que lo que se esperaba, la europea no tanto, pero no hubo, salvo casos de países específicos por situaciones, ya sea de guerra o algún desastre natural, cosas así, no hubo normas. Bueno, Argentina sí tuvo una caída, se espera que tenga una caída en 2023. Y Chile lo mismo. No hubo aparentemente una recesión, lo cual fue positivo, o aparentemente positivo, digamos, pero igual es un crecimiento lento. Digamos, recesión ya es una caída del Producto Interno Bruto respecto al periodo anterior o dos trimestres consecutivos, que es una definición técnica que se usa. Claro, es positivo que hayamos evitado una recesión. Ahora el problema es cómo salir de una especie de círculo relativamente vicioso de crecimiento económico lento, con creaciones de empleos disminuidas. Ha influido también que han sido dos años de ajuste económico. Por lo menos el 2022 fue ajuste económico, corte del gasto público 25%, aumento todo el año de las tasas de interés por parte del Banco Central, proceso que duró hasta agosto de este año, y con una política fiscal relativamente neutral o moderadamente expansiva, produjeron esta desaceleración económica que tuvimos el año pasado. Y cuesta recuperarse, hay que analizar bien cuando se decide tomar estas decisiones políticas de ajuste, como el caso chileno, política monetaria y política fiscal contractiva y restrictiva, por lo menos en el 2022, y con efectos también parte del 2023, los efectos que tiene en la economía, que pueden durar más de un año, dos años. Se entra en un terreno que se puede hacer un ajuste, ese ajuste ha dado resultados un poco en bajar la inflación, pero también ayudada por una disminución de los precios internacionales del petróleo, de los alimentos del año pasado. O sea, no todo es por aumento de las tasas de interés, pero el efecto sobre las ventas del comercio, sobre la construcción. Hay muchas empresas constructoras o inmobiliarias que han terminado edificios y no los pueden vender, porque el crédito está más caro, el crédito hipotecario, y la gente está más temerosa, sus ingresos también crecen lento, la gente está más temerosa a meterse a comprar propiedad o una vivienda. Entonces hay que revertir la situación del sector de la construcción. También está el sector manufacturero, el consumo. La apuesta está haciendo ahora un poco que la minería lidere un poco la recuperación económica, pero yo creo que ha sido consecuencia de este ajuste económico del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Aunque después el Ministerio de Hacienda trató de convencer al Banco Central que se apurara en bajar las tasas de interés, ya se dio cuenta después del Ministerio de Hacienda que no podía ir en tándem absoluto con el Banco Central, porque los gobiernos son juzgados por cuánto crece la economía, cuánto empleo se crean, etcétera. Las ventas del comercio, la construcción, etcétera. Andrés, nos queda en los últimos minutos. Quiero dejar ahí para el final, mirando ahí nuestro país vecino, ahí les voy a contar por qué. Pero antes de pasar a eso, quería si tenías alguna mención, porque terminamos el 2023 con este informe final, luego de algunos diálogos, encuentros del llamado pacto fiscal. Recién mencionabas que se están buscando escenarios para revertir algunos temas, pensando más en positivo económicamente, un pacto que incluye algunos proyectos que se van a presentar ahora en enero, otros en marzo, ahí hay una serie de puntos, pero al mismo tiempo vemos en las últimas horas, por ejemplo, que desde la Confederación de la Producción y del Comercio CPC están entregando algunas propuestas alternativas que hablan de reducir el impuesto de primera categoría. ¿Tienes algunas palabras respecto de este anhelado pacto fiscal? Luego sabemos de un inicio negro, incluso ni siquiera tuvo la idea de legislar la aprobación respecto de la reforma tributaria. Claro, sí, Diana, es un tema importante lo que mencionas. A ver, el pacto, como dices, el pacto fiscal surgió después de que hubo una negativa en el Parlamento, el año pasado, en marzo, de considerar la idea de legislar una reforma tributaria. Entonces, se habló de que tenía que haber un pacto fiscal con consideraciones de gasto público, de ejecución de proyectos, etc., desenfatizando el tema tributario. De hecho, el gobierno metió en el cajón, o sea, sacó su propuesta original de un impuesto al alto patrimonio, el que se llamaba el impuesto al superrico. Eso se eliminó. También se eliminó la idea de impuesto a la utilidad acumulada, etc. O sea, los impuestos que tenían un carácter más redistributivo desde el capital al trabajo, por ponerlo así, fueron eliminados en la propuesta del gobierno respecto a lo que hizo el año pasado. Eso hay que consignarlo, porque estaban los planes de hacerlo, esa propuesta. Y después, paulatinamente, lo que ha pasado, yo noto, es que cada vez se ha ido cediendo más con el sector privado, con las grandes centrales empresariales, porque esto se ha negociado básicamente con las centrales, con la SOFOFA, la Corporación de Producción y Comercio, me imagino la Asociación de Banco, la Asociación Nacional de Agricultura, pero el sector productivo privado también incluye las pymes y las medianas, pequeñas y medianas empresas, microempresas, es un universo mucho más grande que el gran empresariado. Pero esto ha sido cortejar un poco al gran empresariado y dándole concesiones y concesiones. Y ahora, bueno, la CPC tiene su propio programa, tiene su propia propuesta, es válido también, todo el mundo puede hacer propuestas, pero es bajar más, en vez de 27 a 25 el impuesto a la utilidad, 27 a 23. Y ponerle un tope al impuesto a primera categoría. O sea, claramente defendiendo sus intereses como gran empresariado, como dueño del gran capital en Chile. Vamos a ver hasta donde el gobierno cede. A mi juicio, para mi juicio, o para mi gusto personal, se ha cedido demasiado. Sobre todo para un gobierno que, un gobierno progresista, por lo menos fue elegido con esa plataforma. Está haciendo una política económica bastante pro gran empresarial, por lo menos esperando que por ahí venga la recuperación económica. Claro, en una economía tan privatizada como la chilena, si no invierte los grandes empresarios, se afecta a todo el país. Pero ese es un problema ya estructural. André, quiero interrumpirte sola ahí porque nos quedan unos dos, tres minutos. Seguramente pacto fiscal, bueno, queda un tanto todavía, así que vamos a ver, puede comentarlo acá en Radio Análisis, en los próximos espacios. Pero no quiero dejar de preguntarte, por lo menos a lo mejor dejar, podemos decir, algunos titulares o ideas fuerza, porque vienes llegando de Buenos Aires y sabemos que en materia económica hay decretos, hay leyes que se han estado presentando, hay todo un marco respecto de la nueva administración de Javier Milei. Si podemos a lo mejor comentar algunos conceptos claves para también en la próxima oportunidad acá desarrollarlos. Pero antes del cierre, que nos quedan unos minutitos. Claro. No, a ver, estuve la semana pasada hasta ayer en Buenos Aires y bueno, después viene el cambio de año y qué sé yo, no pasa mucho en anuncios, etc. Pero sí hubo, bueno, esta idea, han habido muchas alzas de precio. La gasolina, 50 pesos argentino, a 550, se piensa que puede seguir subiendo 700. El PAN ha subido los servicios de utilidad, los servicios públicos, etc. O sea, ha habido un aumento de precios en las últimas dos, tres semanas, bastante sustantivo y una devaluación del peso argentino, ¿no es cierto? Que oficialmente está como 7,88, cerca de 800, un poquito menos, el oficial, porque hay otro paralelo, Blue. Bueno, entonces hay un alza de precios. El presidente, en mi ley, mandó un decreto DNU, de necesidad y urgencia, en que propone la derogación de 300 leyes, que puede ser privatización de todas las empresas del Estado, cierre de ministerios, fin de la ley de alquileres, es decir, un mega, un paquetazo desregulador que se suma al paquetazo de ajuste de precios. O sea, es un tratamiento bastante de shock. Como no tiene mayoría en el Congreso, ni mucho menos, el Grupo de la Libertad avanza, bueno, sí, ya tiene, le sube, si suma, su alianza política con, con, con el partido de Macri y de Patricia Bullrich, no tiene gobernadores, lo que está tratando de hacer es una especie de bonapartismo por los bonapartes, Napoleón Bonaparte primero y después Luis Bonaparte, que fue, llegan al poder con una cierta gente y después tratan de tomarse el poder en otra dirección, que es básicamente plantear un, que le den un poder de, 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 de urgen, de gobernar por decreto por dos años saltándose al Parlamento y después renovable otro periodo, o sea, gobernar por decreto más que gobernar con acuerdo del Parlamento y si no irían a un plebiscito. Bueno, esa es la propuesta bastante audaz ya hubo manifestaciones de la CGT, Polo Obrero, Grupo Piqueteros, etcétera, y hay un plan, y hay una huelga general para nacional anunciada para el 24 de enero de este mes por estos mismos estamentos, grupos. Entonces, bueno, eso es como un poco lo que está pasando. Vamos a ver qué pasa ahí. No sabemos qué desenlace va a tener, claramente mi ley está radicalizando la situación, se puede, este intento de saltar el Parlamento y gobernar por decreto, yo creo que es bien complicado para una democracia, pero vamos a ver la respuesta social y qué pasa, en los próximos meses van a ser bien cruciales. y vamos a estar ahí conversando en materia económica tanto, bueno, nuestro país vecino y además también en distintas agendas económicas en nuestro ámbito interno. Andrés Solimano de la Casa Economista, gracias por este espacio, bueno, nos reencontramos pronto acá en Radio Análisis y nuevamente un saludo de este inicio 2024. Ya, feliz año Diana y también a todos los amigos, amigas de la radio. Despedimos de inmediato también esta primera edición de Radio Análisis, agradecemos al equipo, a Ricardo, Manuel, Carlos, Elías y en mi caso, volvemos acá a las 13 horas en la segunda edición, Tania también ahí en la producción. A continuación semáforo, buenos días.